ProFuturo se ha consolidado en los últimos años como la Afore que ofrece los mejores rendimientos a los mexicanos. ¿Pero sabías que tú también puedes invertir en ProFuturo y recibir dividendos de forma anual a través de esta empresa? Mi nombre es Oscar Luegono, bienvenido a nuestro canal y en esta ocasión vamos a echar un vistazo a la acción de Grupo ProFuturo. Una acción que en los últimos años, si tú hubieras invertido en ellos, te habría pagado ya el 100% de tu inversión en dividendos, además de haber subido más de un 100% en valor. Vamos entonces a revisar la acción de Grupo ProFuturo. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una acción mexicana que desde su salida al mercado de valores en el año 2002 y hasta la fecha ha subido más de 1,400%. Y no solo eso, así como lo dice el título, esta acción en los últimos 5 años ha pagado más del 100% del precio de su acción que se encontraba en aquellos momentos, estamos hablando por ahí de junio 2020. Hasta la fecha ha pagado más del 100% en dividendos. Nos referimos a la acción de Grupo ProFuturo. En estos momentos está cotizando en 95 pesos por acción. Esta es una acción que está listada en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo a esta información de Google, su PI ratio es del 9.48% y trae un dividend yield del 8.26%. Un dividend yield bastante alto para el caso de las acciones. Para aquellas personas que apenas empiezan en el mundo de las inversiones en Bolsa de Valores probablemente aprendan algunos conceptos que puedan utilizar posteriormente cuando analicen a sus acciones. Esta es la página oficial de Grupo ProFuturo. ProFuturo, su clave de pizarra es G-ProFut, así la encuentras en tu casa de bolsa. Esta es la dirección de sus oficinas corporativas. ProFuturo es una empresa especializada en Afores, fondos de inversión y administración de pensiones. Aquí también en esta página que es profuturo.mx. Encuentran ustedes todos sus reportes trimestrales desde el año 2003 y hasta la fecha. El reporte más reciente es el primer reporte trimestral 2024. ProFuturo también cuenta con el respaldo de Grupo Val. Grupo Val es un conjunto de empresas que incorpora un grupo diversificado de negocios. Entre ellas se encuentran, por supuesto, ProFuturo, GNP Seguros, Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, Valmextane, El Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, entre otras. En México actualmente existen 10 Afores, 10 administradoras de fondos para el retiro. Dentro de esas 10 Afores, si ustedes van a la página del Gobierno de México, en la parte Indicadores de Rendimiento Neto, 6 Afores Generacionales, se van a encontrar cuáles son actualmente las Afores que dan mejores rendimientos a los ahorradores o a los mexicanos que tienen un Afore para su retiro. Y ustedes se habrán dado cuenta que normalmente la Afore, que tiene los mejores rendimientos, es ProFuturo. Por lo menos así lo ha sido en los últimos años. Vamos a ver este que dice Seifore Básica Inicial. Como podemos ver, aquí se encuentran las 10 administradoras de fondos para el retiro que operan en México. Y en primer lugar tenemos a ProFuturo con un 6.59% de rendimiento, rendimiento neto. Posteriormente tenemos Inbursa, Pensioniste, 21 Banorte, Sura, Principal, Azteca, Invercap, Coppel y hasta el último lugar tenemos a Banamex. Vamos a regresarnos a otro año, vamos a ver en el año en el que nacimos nosotros, 85-89. Aquí nos encontramos que en primer lugar también está ProFuturo, 6.77%, Inbursa 6.24% y en los últimos lugares tenemos a Banamex, 5.5%, Azteca e Invercap, 5.46% y 5.3% respectivamente. Vámonos a otra Afore, vamos a la Afore, Seifore Básica 60-64. Vamos a ver, los que nacieron en 1960, 1964. En primer lugar también tenemos nuevamente a ProFuturo, último lugar tenemos a Banamex. En este video vamos a analizar algunos indicadores, no vamos a revisar en detalle sus estados financieros, pero vamos a revisar algunos indicadores que de manera rápida nos pueden dar una idea de cómo se encuentran las finanzas de esta empresa para ver si se encuentra en un precio atractivo, si está cara, si está barata, si está sobrevalorada, si tiene un dividend yield atractivo o no. Si nos remontamos para los últimos cinco años, estimados amigos, nos habremos dado cuenta que, por ejemplo, para el año 2020, cuando tuvimos la pandemia, junio 2020, la acción de ProFuturo estaba cotizando en 40 pesos aproximadamente. Si nos vamos un poco antes de eso, por ejemplo, al mes de mayo, al mes de abril 2019, vemos que estaba cotizando en 70 pesos. Si ustedes se meten a la página de la Bolsa Mexicana de Valores y en la parte superior derecha en el buscador colocan la palabra derechos, espacio, G-ProFut, se van a encontrar ustedes todos los avisos de derechos que ha hecho Grupo ProFuturo a sus inversionistas para el pago de dividendos. Nosotros tomamos para este video los pagos que hizo desde el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y recientemente en el año 2024. Ahora vamos a revisar los pagos de derechos. En 2019, ProFuturo pagó 4 pesos con 56 centavos por acción el día 5 de agosto. Posteriormente, el 31 de julio pagaron 5 pesos con 27 centavos. Para el 10 de mayo, Día de las Madres, en 2021 pagaron 8 pesos con 77 centavos. Posteriormente, para el 2022, el 24 de junio pagaron 9 pesos con 13 centavos. El 8 de agosto, 2023, pagaron 6 pesos con 67 centavos. Y el pago más reciente fue el 15 de mayo, apenas recientemente pasó este pago, 7 pesos con 5 centavos. Como podemos ver, Grupo ProFuturo paga a sus inversionistas una vez al año dividendos. Pero estos dividendos son bastante atractivos. Aquí tenemos alguna información general por parte de Grupo ProFuturo. Tenemos la información que les acabo de decir ya aquí de manera resumida, recabada en este pequeño cuadro. Tenemos que desde el año 2019 y hasta la fecha, ha pagado 41 pesos con 45 centavos. En este momento, cotiza en 95 pesos. Si tomamos como referencia el último pago de dividendos, que fue de 7 pesos con 5 centavos. Vamos a ver de cuánto es su dividend yield. Vamos a ver este 7, lo dividimos entre el precio actual. Y tenemos que su dividend yield es del 7.42%. Bastante atractivo para el caso de las acciones mexicanas. La mayoría de las acciones mexicanas que pagan dividendos. Vamos a ver por ahí las que pagan buenos dividendos. Un dividend yield entre el 3, 4, 5 por ciento como mucho. En algún momento hemos visto algunas acciones mexicanas como Grupo México pagando dividendos por ahí del 9 por ciento, el 8 por ciento. Pero los dividendos van a depender mucho de cómo sea el año fiscal que está reportando esta empresa. De cómo sean las utilidades generadas. De acuerdo con Google Finance, tenemos que el beneficio por acción, el Earnings Per Share de Grupo Profuturo es de 10 pesos con 2 centavos. Esto significa que por cada acción en circulación, Grupo Profuturo está generando 10 pesos con 2 centavos de utilidad libre. Ahora, de esos 10 pesos con 2 centavos que en estos últimos dos meses han generado, decidieron repartir 7 pesos con 5 centavos. Nada, nada mal. Tenemos otro indicador llamado PE Ratio, Price to Earnings Ratio. Esta es una razón, es una razón de acuerdo a la utilidad de la empresa y de acuerdo al precio de la empresa. Tiene un PE Ratio en este momento del 9.48. Este número lo podemos calcular de la siguiente manera. Simplemente hay que dividir el precio de la acción entre los, el beneficio por acción y nos va a dar que es 9.48. Significa, este indicador estimados amigos lo podemos interpretar de dos maneras. Significa que si nosotros invirtiéramos en Grupo Profuturo y estuviera generando la misma cantidad de utilidad los próximos años, tardaría 9 años con 48, 9.48 años en recuperar nuestra inversión. O mejor dicho, en duplicar nuestra inversión. Eso es una forma de interpretar este indicador que es el PER o el PE Ratio. Otra manera de interpretar este indicador y creo que este también les puede servir a ustedes para analizar otras empresas del ramo es la siguiente. Podemos tener un PE Ratio alto que puede significar lo siguiente. Arriba del 17 podríamos decir que en lo general se considera que es una acción de valor de crecimiento cuando el PE Ratio es mayor a 17. Empresas que reportan un PE Ratio de entre 20 y 25 puede decir que están sobrevaloradas o que tienen un rendimiento sobresaliente. Aquí nos vamos a encontrar acciones de crecimiento que normalmente no pagan dividendos. Nos vamos a encontrar por ejemplo aquí principalmente acciones tecnológicas. Podemos tener acciones con un PE Ratio bajo. Podemos decir que entre un 10 y un 15% es una compañía sólida en el mercado con mucha trayectoria, que es el caso Profuturo. La explicación de un PE Ratio bajo se debe a que los inversionistas esperan que no crezca mucho más debido a la falta de innovación en sus procesos productivos. No sé qué tanto puede innovar Profuturo en sus procesos en este momento. O también puede significar si se encuentra debajo que sea una acción infravalorada o que los inversionistas proyecten que los ingresos y capturación de la compañía irán en declive. Puede ser una u otra. Eso va a depender del criterio de cada inversionista, de cómo vean ustedes la acción, cómo vean sus estados financieros, cómo vean su trayectoria. Algunos pueden ver el vaso medio lleno, algunos pueden ver el vaso medio vacío. Depende mucho de cada quien. Bien, resolviendo lo que dice la portada de este video. Si ustedes hubieran comprado esta acción en mayo 2019, antes de que se diera el desplome del precio por la pandemia en 2020, la hubieran agarrado por ahí en 70 pesos. De ahí a la fecha ha subido 25 pesos. El día de hoy cotiza en 95 pesos por acción. Si ustedes la hubieran comprado en junio 2020, que es posterior a la pandemia, que es después de la caída, ahí donde prometemos muchos inversionistas para acumular empresas interesantes a precios bajos, la habrían comprado en 40 pesos. De ahí a la fecha ha subido 55 pesos. Lo que significa que solamente en rendimiento, en cuanto a plusvalía en tu posición en Grupo Profuturo, si la hubieras tenido en 70 pesos, tendrás una plusvalía del 35.71%. Si la hubieras comprado en junio 2020, tendrías una plusvalía del 137.5%. Una excelente plusvalía en estos últimos cinco años del 137.5%. Es nivel que ya habrías doblado tu inversión. Ahora bien, si tú hubieras comprado la acción en 2019, antes del pago de dividendos, aparte de la excelente y generosa plusvalía, habrías recibido 41 pesos con 45 centavos en dividendos. Y si la hubieras comprado en junio 2020, que es antes de la fecha de pago de 2020, habrías tendrido 36 pesos con 89 centavos en dividendos brutos. Lo que significa que si le sumamos los dividendos más el crecimiento en el valor de la acción, los que la compraron en 70 pesos tendrían un rendimiento de 66.45 pesos y los que la agarraron por ahí de junio 2020, 91 pesos con 89 centavos. Es decir, que en total los que la compraron en 2019 tendrían un rendimiento total del 94.93% y los que la compraron en junio 2020, un crecimiento del 229.73%. Es más, solamente por el pago de dividendos estamos hablando de un crecimiento de casi 100%, 92.93% simplemente por tener esa acción en tu portafolio de inversión. El día de hoy, Grupo Profuturo, el momento que estamos grabando este video, mayo 28, 2024, como te lo digo, se encuentra cotizando en 95 pesos. Hasta ahí suena bastante interesante, suena bastante bien. Una desventaja que yo le vería a esta acción, una gran desventaja que le vería a esta acción, es el volumen promedio de negociación. Es una acción que tiene poco volumen de negociación. Existen en este momento, vamos a ver cuántas acciones existen de Grupo Profuturo. Pocas acciones en circulación. 285.067.983 acciones en circulación. Es una cantidad pequeña, es un volumen pequeño que existe en este momento en circulación. Por esta razón, también el volumen promedio de negociación es bastante bajo. Es una acción que tiene muy poca bursatilidad, tiene muy poco volumen de negociación en el mercado de valores. El volumen promedio es de 73 acciones. Ese podría ser una desventaja para los inversionistas, ya que sería algo complicado adquirir esa acción. No sería tan fácil comprar esa acción y tampoco sería tan fácil vender esa acción. Pero aquellos inversionistas que puedan comprar esta acción, seguramente tendrán dividendos bastante atractivos por parte del Grupo Profuturo, mientras sea una empresa bastante rentable como lo ha sido en estos últimos 20 años. ¿Cómo la ven, estimados amigos inversionistas? ¿Cómo ven ustedes la acción de Profuturo? En este momento, lo que llevamos desde el año 2024 ha subido 10.47%. Llegó a un pico de 104 pesos por acción. De ahí ha caído 8.65%. ¿Cómo la ven, estimados amigos? ¿Ustedes invertirían en Profuturo? ¿Comprarían acciones de Profuturo para tener un portafolio diversificado con dividendos en el sector de las Afores, en el sector financiero, en el sector de seguros? Platícanos, déjanos en los comentarios. Cuéete y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por venirnos en este video. Si te gustó, regálanos un like. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video.